La conjunción del curso escolar con los bonos gratuitos ha desbordado la capacidad de Renfe para asumir la demanda de billetes. La falta de trenes hace imposible aumentar la oferta. La movilidad estudiantil es la principal causa de tensión entre esa oferta y la demanda de los trenes los domingos durante el curso, pero a esto se ha añadido el bono recurrente que permite el viaje gratis. Renfe oferta 2.820 plazas por sentido entre Eurense y Acoruña en trenes avant de lunes a viernes y 1974 en sábado y domingo. A estas hay que sumarle 126 del regional y las que ofrece con tarifa avant entre salvia durante la semana y uno en fin de semana. La causa de esta falta de plazas tiene que ver con la voluntad política de trasladar al transporte ferroviario de media distancia el mayor número de viajeros con la puesta en servicio de los bonos recurrentes, pero no dotar de la capacidad suficiente al operador ferroviario para que asuma ese flujo adicional. Renfe intenta paliar la situación con dobles composiciones, pero el número de trenes de que dispone en Galicia es limitado. Además, la línea de alta velocidad Ourense-Santiago-Acoruña comparte esa tipología de trenes rápidos de media distancia con el corredor del eje atlántico Vigurzaiz-Pontevedra-Santiago-Acoruña, que también sufre los mismos efectos o peores. La falta de plazas no se resolverá, al menos hasta que lleguen más trenes. Los servicios ferroviarios viven una primavera impensable hace unos años. Cada vez más trenes y cada vez más difícil conseguir billetes en la actualidad. Los bonos gratuitos y los desplazamientos entre ciudades, también para los estudiantes, provocan que dotaciones como las de los Avant vayan hasta los topes y conseguir un billete es tarea ardua, que debe empezar semanas antes incluso. Este problema se mantendrá mientras no entren en circulación más trenes, sobre todo los famosos Talgo Abril, que siguen con su peculiar calendario de retrasos en las entregas. El AVE está siendo un éxito, a juzgar por la cantidad de desplazamientos que se contabilizan a diario y la cantidad de gente que ve todos los días la estación. Suele quedar en el ambiente, como casi siempre, esa rara sensación de que quizá Aurense aún no se dé cuenta del potencial que suponen esos desplazamientos y que ahora llegan a la ciudad. Y para variar, la ciudad recibe a sus visitantes con lo que tiene. Algunas cosas para enseñar, otras para avergonzarse por la incapacidad de tener la capital de la provincia en perfecto estado de revista. Una pena, no una realidad.